¿Cómo es un día de escuela hoy? ¿Cómo te va, Jordán? Te saluda desde Radio Inchin. Buenos días, Jorge. Aquí andamos en un tiempo difícil, como vos estás diciendo, ¿no es cierto?, para la comunidad, para la escuela en tiempos, ¿no es cierto?, de pandemia. Ante todo, saludar ya por medio de la entrevista que nos brindas a la escuela y ante mí, saludar a las familias, a la comunidad de Saldán y darle las gracias por estar siempre presente ante cualquier situación que ocurra, ¿no es cierto?, y en particular acompañar siempre a la escuela. La escuela en este momento acerca a las familias una serie de actividades orientándolas para que puedan realizarla con sus hijos. Si bien la provincia y la nación también presentan programas de educación, ¿no es cierto?, a nivel provincial y nacional, para dar continuidad y poder acompañar la escolaridad de los niños ante estas circunstancias actuales, ¿no es cierto? ¿Y cómo funciona la clase? ¿Cómo se comunica con los chicos? Porque obviamente que esto es nuevo, o sea, para vos nuevo, para nosotros nuevo, todo esto estamos aprendiendo, ¿no?, a manejarnos acá en este aislamiento. Sí, por supuesto. Bueno, las señas se comunican con las familias a través, algunas señoritas tienen un grupo de WhatsApp, otras señas han tomado la modalidad de comunicarse con un grupo más reducido de mamás, y después esas mamás lo difunden al resto del grupo de papás. También en la página de la escuela se han subido las actividades para que las puedan directamente, que tienen la posibilidad de imprimirla desde su hogar o simplemente poder leerla del celular o si tienen una tablet, en caso de tener una computadora, y en caso de no tener los medios tecnológicos, se facilita a algunas familias las fotocopias, en caso de ser solicitadas, y también algunas otras pueden retirarlas en las librerías del pueblo, ¿no es cierto?, que tenemos dos librerías grandes acá, que algunos papás se han manejado porque prefieren tenerla en formato papel, entonces las pueden obtener de ahí. Bien, ¿y cómo han reaccionado los papás? Y bueno, los primeros tiempos han sido un tiempo de cambio, porque comenzamos las clases y habían pasado tan solo dos semanas desde el comienzo del ciclo lectivo, y encontrarnos con esta situación tan difícil para la comunidad y a nivel mundial, ¿no es cierto? No nos alcanzamos a habituarnos nuevamente a la melodía del izado de la bandera, de tener las mañanas con los niños, de ingresar a mantenernos en la escuela, cuando de golpe se declaran, ¿no es cierto?, esta cuarentena preventiva para evitar todos los inconvenientes y preservar a las familias, a la comunidad, ¿no es cierto?, en sus hogares. Bien, y yo primero te pregunté por los papás y no te voy a preguntar por los niños, porque segundo, seguramente hay un común denominador, vos sabes que yo tengo dos sobrinos que están haciendo también el aislamiento en Villa Allende, y están muy enojados, porque dicen que tienen más deberes que antes, y que los tienen cortitos haciendo deberes. ¿Esta es un poco la situación con los chicos nuestros? Y bueno, hemos dialogado con el equipo de docentes que tenemos en la institución, y se trata de no atosigar a los niños ni a la familia, si bien se está viviendo una situación tan difícil, sí, darle su tiempo, aprovechar y decirle a la familia, si bien se brindan las actividades, no tenemos que cumplir con el factor tiempo, no tiene que ser tan influyente, tenemos tiempo para, hay una flexibilidad, ¿no es cierto?, para poder realizar las actividades. Esta semana, por lo que vos me estás comentando, en cuanto a las tareas, se ha tratado de no dar demasiadas tareas, ya que tenían esas actividades, ¿no es cierto?, entonces que finalicen las actividades que ya se le habían enviado a la familia, y la próxima semana, a partir del lunes, se van a subir en la página de la escuela nuevas actividades para que los chicos puedan ir haciendo junto con su familia, no atormentados, porque lo que me comentás sí es verdad, y hablando con otras familias que tienen hijos en otros niveles, también nivel primario, secundario, se la pasan todos los días realizando actividades escolares. Sí, bueno, una de esas, salen mejor los chicos con esta modalidad, aunque digamos que no comparten el espacio social necesario para lo que es una educación completa, ¿verdad? Y sí, es así, creo que sí, que el trabajo en familia le va a brindar a los chicos, a la familia, a los docentes, va a ser una oportunidad diferente para reforzar contenidos que ya se venían dando, y por ahí la práctica de sentarse y tener el hábito, ¿no es cierto?, generar el hábito del estudio también del hogar, que ya lo vienen haciendo las familias, pero tener otra instancia, ¿no?, de relación con su familia, tener más tiempo para compartir, ¿no es cierto? Bien, Mirta, ¿nos repete, por favor, las páginas de donde bajan la información? Sí, la página es la página de la Escuela Noval Histórica. Es el Facebook. El Facebook, bien. Es el Facebook de la escuela, después por medio de WhatsApp también, y cualquier, por mail, también se le sabe brindar, si tenemos algún mail de algún papá, también le podemos enviar, sabemos que hay situaciones difíciles que no tienen esas posibilidades, por eso se trata de dar diversas posibilidades y poderlos acompañar a la familia. Bien, muy bien, Mirta, te agradecemos muchísimo este contacto, queríamos conocer un poco cómo estaba funcionando la escolaridad primaria en nuestra comunidad, sabemos que ha sido un tema que todos nos hemos tenido que adaptar a este momento histórico que estamos viviendo, pero bueno, ya vamos a salir. Te mando un abrazo enorme, un abrazo a todas las maestras, a los papás y a los alumnos de la Escuela Noval Histórica, y vamos a estar comunicados. Muchas gracias, Jorge. Y un mensaje transmitirle, aprovechando este espacio, decirle a las familias que hay muchos que están inquietantes, preocupados por el nuevo módulo del PICOR, todavía no hay ninguna novedad de cuándo llegan los módulos PICOR. Ni bien sepamos, lo vamos a estar comunicando, que se queden tranquilos, que ni bien sepamos el día y la hora que llegan, en el mismo día se van a repartir, así que les estaremos avisando a ustedes, Jorge, como no, como no, muy bien. Muchas gracias por la entrevista y un cariño a las familias y a los niños de Saldán, que los extrañamos, y al equipo de docentes que está acompañando en esta tarea, también algo que, como vos decís, es nuevo para todos. Muy bien, muchas gracias, un abrazo enorme. Igualmente. Ahí estaba Mirtha Sguro, que es la directora a cargo de la Escuela Nogal Histórico de Saldán.